La actividad ganadera genera una gran cantidad de residuos excedentes de abono, plásticos para forraje, productos fitosanitarios. Los intentos de abordar este problema ambiental no han fructificado, mientras los ganaderos siguen buscando soluciones como el tratamiento industrial de este tipo de desechos. Gregorio Solcedo lleva años investigando cómo minimizar el estiércol que genera el ganado vacuno y dice que básicamente modificando la dieta de los animales mediante la ingesta de más ensilado de maíz y de forraje joven. Sería una dieta más equilibrada, más eficiente y menos contaminante y además con alimentos que produce el propio ganadero. Si recolecto hierba joven, muy digestible, tendré una reducción significativa de heces. Si dentro de esa reducción de las heces he conseguido equilibrar nutricionalmente la dieta, estoy minimizando el impacto que los nutrientes de esa dieta hacen sobre el medio ambiente. El abono se ha utilizado siempre como fertilizante. Al excedente se le podría dar un tratamiento industrial. Esta planta piloto de producción de biogás está instalada en la granja Esculaderas. Se trataría de obtener energía renovable y reducir los gases de efecto invernadero procesando el estiércol. El estiércol libera metano principalmente, también otros compuestos como CO2 y óxido nitroso, que tienen un elevado potencial de efecto invernadero. Lo que hacemos con las plantas de digestión anaerobia es utilizar ese gas que contamina para convertirlo en energía. Sara regenta una explotación ganadera en la Barces que no genera excedente de estiércol, pero sí otros residuos. Uno de los más importantes, los plásticos que envuelven las bolas de forraje. Esto queda en el medio y si no lo recoges puede estar ahí para la eternidad. Lo mejor es recogerlo, que esté en las fincas limpias y así te evita problemas con los animales, y reciclarlo en un punto limpio, pero yo te digo que la consejería nos debería aportar contenedores para poder reciclarlo debidamente. Cantabria está lejos de resolver el problema de los residuos ganaderos mediante su tratamiento industrial.